No puedo ver el trinco a mí, sin utilidad, que son de aquellas lágrimas, por el perejero. Como poder vivir un año sin tu amor, se asalta y se espera baile, el tiempo pasará, un año no es un siglo de año, vuelve. No puedo ver el trinco a mí, sin utilidad, que son de aquellas lágrimas, por el perejero. No puedo ver el trinco a mí.